¡Buenos días amigos de Aviachi! Soy Julián desde Barcelona y os quiero enseñar a mis pajaritos, este es un machito amarillo que tengo precioso y aquí están los otros machitos, otro machito amarillo, un machito blanco y un machito rojo y aquí en este lado tenemos a sus novias, aquí tengo tres hembritas blancas en esta jaula, aquí tengo tres hembritas también y la novia del rojo. Bueno amigos un saludo a todos y muchas gracias compañero de Aviachi por la oportunidad de enseñar nuestros pajaritos, hoy los tengo en el interior porque en Barcelona hace muy mal tiempo. Buenos días Aviachi, aquí te presento mi mini aviario, tengo aquí unos mandarines, aquí tengo una pareja de mosaicos, te lo voy a enseñar bien, aquí se vienen malas escaleras, este extraño no lo he inventado para que me saque crías más blancas. Aquí tengo una cardenalita con un criero, que los tengo ahí para que se conozcan, una parejita de elizar que me ha llegado nueva, un pío, una topacio y una bruna, que esta el año pasado me estuvieron criando, otra pareja de mosaicos, son crías mías. Otra pareja nueva que me ha llegado este año, que se la compré a mi amigo Enrique de Ocuña, que tiene muy buenos pájaros, los cardenalitos también se los he comprado a él y aquí tengo una pareja de cardenalitos. de mi amiga Enrique de Ocuña de Ocuña de Ocuña ¿De ver? De verdad, si me has llegado a mi amigo de Ocuña de Ocuña, vamos a bajar aquí. Decirificar myself a ti y demás… ¡E study del a México! ¡Each que llegue! ¡Gracias, nosotros te has llegado! ¡Each que llegue! 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 Gracias por ver el video. 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 Y a todos sus suscriptores. Bueno y hoy lo voy a enseñar a ustedes los canarios. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.